Bueno, 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 lo que le faltaba al sobrino político de la reina Letizia. Resulta que Froilán es aficionado al bingo, como Belén Esteban, Bárbara Rey, Isabel Pantoja y Celebrities por el estilo. Bueno, la verdad es que nadie tiene nada en contra de los bingos y menos la Sala Canoe, un local cercano al Estadio Bernabéu y que hacía furor hace unos años. Pues resulta que se ha puesto de moda otra vez y vuelve con fuerza, con toda su fama. Y también se ha puesto de moda entre los jóvenes como Marichalar, Mar o Pipe, para los amigos, que con 19 años y edades similares de su pandi, acuden los días de partido al bingo a divertirse, bien después del encuentro o directamente a verlo en la sala, entre gritos de línea y bingo, que les deben poner muy contentos a estos adolescentes. Ya camino de la juventud más esplendorosa, ojo, y con barba algunos, El caso es que se cuenta que el pasado 6 de diciembre parece ser que justo el día que jugaban Madrid con el Dortmund, Froilán y su pandi acudían al bingo anexo al canoe con una cantidad parece ser que importante para jugar a este particular juego de azar con grito incluido. Y resulta que les robaron un sobre, un sobre donde llevaban la pasta, el dinero, y eso ocurrió dentro del local, así que llamaron a la policía para denunciarlo y allí se plantó una patrulla. El resultado final de las pesquisas realizadas por la autoridad competente en el local no la sabemos ni tampoco la cantidad sustraída, pero el joven Royal, que este año ya no se ha ido a estudiar a los Estados Unidos para desazón de su familia, además de ser un imán para los medios que saben que con él siempre hay noticias frescas, pues lo ha vuelto a conseguir. Lo ha vuelto a hacer. Su padre Jaime de Marichalar estará echando humo y su madre la infanta, pues lo mismo. Pero el nieto del mérito no puede evitar estar en el ojo del huracán. La noche le confunde como a Di Nío. Bueno, 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 lo que le faltaba al sobrino político de la reina Leticia. Resulta que Froilán es aficionado al bingo, como Belén Esteban, Bárbara Rey, Isabel Pantoja y celebrities por el estilo. Bueno, la verdad es que nadie tiene nada en contra de los bingos y menos la Sala Canoe, un local cercano al Estadio Bernabéu y que hacía furor hace unos años. Pues resulta que se ha puesto de moda otra vez y vuelve con fuerza, con toda su fama. Y también se ha caminado de la juventud más esplendorosa. Ojo, y con barba algunos. El caso es que se cuenta que el pasado 6 de diciembre parece ser que justo el día que jugaba en Madrid con el Dortmund, Froilán y su pandi acudían al bingo anexo al Canoe con una cantidad parece ser que importante para jugar a este particular juego de azar con grito incluido. Y resulta que les robaron un sobre. Un sobre donde llevaban la pasta, el dinero, y eso ocurrió dentro del local. Así que llamaron a la policía para denunciarlo y allí se plantó una patrulla. El resultado final de las pesquisas realizadas por la autoridad competente en el local no la sabemos ni tampoco la cantidad. Puesto de moda entre los jóvenes como Marichalar, Mar o Pipe para los amigos que con 19 años y edades similares de su pandi acuden los días de partido al bingo a divertirse. Bien después del encuentro o directamente a verlo en la sala entre gritos de línea y bingo que les deben poner muy contentos a estos adolescentes. Ya.